Cuando pienso en samuráis, lo que primero se me viene a la mente es cómo ella usa su katana, porque esto me remite a que tiene que mantenerla con muy buen filo, además de que los movimientos deben ser sutiles, rápidos y ágiles para poder atacar a su contrincante o defenderse. Eso es una especie de arte. Llevando esta analogía al mundo del concept art y de la ilustración, pues la katana de nosotros serían más o menos los pinceles. Si tú quieres saber cómo usar los pinceles de forma apropiada, de forma eficiente y hacerte que tus ilustraciones se hagan de una forma un poco más rápida y un poco mejor de lo que lo vienes haciendo, quédate en este video porque te voy a dar los secretos mejor guardados de la industria del concept art para que los uses en tus obras de arte. Así que empecemos. Muy bien, regresamos acá desde la pantalla de Photoshop. Lo primero que yo les recomiendo es que cuando ustedes instalen este software, por favor, desinstalen todas las brochas que trae por defecto y que se consigan las brochas del artista que más les guste por ahí en internet. Lo que yo les recomiendo es que jueguen con ellas, o sea, que las descarguen y empiecen a ver qué tipo de texturas da cada tipo de brocha que hay ahí. Para mí hay cuatro tipos de brochas que normalmente pueden encontrar en todo tipo de pack de brochas. El primero es la brocha que es así como dura, o sea, los bordes son duros, no hay, digamos, que mucha difuminación. Luego están las brochas que son más difuminadas, que son tipo aerosol. Luego están las que son como texturizadas, que vendrían a ser, digamos, como estas. Estas sirven como, no sé, madera, para hacer imperfecciones en el metal. Bueno, pueden servir para muchas cosas. Y luego la última que yo diría que existe es el pincel de fantasía. Este tipo de pincel, por ejemplo, me sirve para hacer pasto. Entonces, digamos que yo no dibujo pasto por pasto, sino que ya está predeterminado. Hay muchos tipos de brochas de fantasía. Por ejemplo, estas me sirven para hacer los reflejos que hay en el agua. Pa, 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 la hago más grande. Luego reflejos más grandes. Entonces yo no me voy a poner a dibujar destello por destello, ¿ya? Muy bien. Ahora lo que les voy a hablar es cómo yo uso normalmente las brochas para hacer pinturas. Y las hago de forma muy rápida, la verdad. Lo primero que yo hago, voy a bajarle un poquito a la opacidad a esta imagen. Para mostrarles más o menos yo cómo pienso a la hora de hacer un boceto. Pues esto no va incluido dentro del tutorial como tal, pero pues quiero mostrarles como lo que pensé. Como que pensé como que una forma tal que así. Pan, pan, pan. Acá repito, digamos que esta forma de acá arriba. Acá vuelvo y la repito. Para los que siguen mi canal desde hace tiempo, yo di un video donde hablaba sobre las leyes del diseño. Grande, mediano, pequeño. Entonces acá está el grande. Está por acá el mediano y por acá el pequeño. Entonces ya. Digamos que esa es como la composición básica de mi imagen. Y voy a hablarles precisamente de cómo hice esta montaña. Que esta montaña es más fácil de hacer que un hijo de madre. Lo único que hice fue con esta herramienta de lazo. Hacer una forma. La hice así. Luego me fui a un pincel texturizado. Un poco más oscuro. No sé, para dar como ciertos detalles por ahí. Y lo que veo en esta imagen es que le está dando una entrada de sol por esta área. ¿Sí o no? Entonces lo que hice fue darle un poco más de textura. Otras veces lo que hago es que cambio el pincel para dar como una variación. Para no cansar la vista como con los mismos tipos de imperfecciones. No sé si me hago entender. Entonces con eso hay como variedad de pinceladas ya. Voy a usar este mismo para dar el tema de la luz. Ta, 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 ta. Digamos que eso. Y si de pronto necesito difuminar alguna parte. Porque por ejemplo este borde está muy duro. Hago esto con un pincel más, con un borde más suave. Lo difumino. O la otra es que me voy acá con este. Busco un pincel interesante. Y difumino con el dedito. O la otra es usar el... Aquí en esta herramienta. Uy, ya se me olvidó usar Photoshop. ¿Sí ven? No, no es el pincel historia. Es que normalmente he estado usando una versión de Photoshop bastante vieja. Y bueno, por ejemplo acá en las herramientas preestablecidas. Tengo diferentes tipos de blender como tal. Para poder hacer difuminaciones. Entonces ven como me lo va difuminando. Solamente que eso a veces es como muy agresivo y no me gusta. Entonces pues digamos que no lo uso mucho. Por ejemplo, bueno. Esta forma de acá la tomé muy rápido y no me gustó como quedó. Pero básicamente así fue como hice esta montaña. La hice muy, muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Obviamente lo que hago es que uso referencias en imágenes. Para ver como la luz le pega a las montañas y todo eso. Y bueno, utilice unos colores como mucho más de fantasía. Y estas bolitas de acá. No, pues es que simplemente lo único que hice fue tomar esta herramienta de acá. Presionando Mayus. Para que siempre... Porque si no presiono Mayus, mira lo que pasa. Puede quedar como una elipse. A veces me conviene. Pero en este caso pues no quería que fuera así. Entonces no se lo bajo acá. Pote de pintura. Luego me voy acá. Me voy a un color más tan. Y ya. Y ahí tengo. Y si quiero darle más... Sombra. Sombra por acá. Y listo. Que por ejemplo. Que como hice la otra parte. Me paro en otra capa. Me voy a un negro más negro. Y ahora sí con transformar. Busco como la manera de integrar esta parte en esa bola. Como para que se vea. Digamos que realista. Buscando como que quede ideal con el tema de la perspectiva. Pero no me está dando mucho. Bueno, el tema es que van jugando. Van jugando con estas formillas. Hasta que más o menos se encuentren en un lugar. Y no sé. Pueden con un pincel más dorito. Hacer esto de acá. Para darle no sé. Un detallito. Por acá pueden colocar no sé. Un puntito. Un puntito. Por acá pueden meterle otro detalle. Sí, eso ya se los dejo a su imaginación. Pero el tema es que en un momentico miren lo que logré. Normalmente lo que hacemos nosotros los artistas es a veces dar la ilusión de detalle. Damos la ilusión de detalle y eso es todo. Muy bien. Para esta imagen hice exactamente lo mismo con todas las piedras. Pero acá entonces voy a introducir un concepto con este personaje de acá. Y es como yo separo los planos. Y yo los separo con el uso también de brochas. Entonces voy a explicarles más o menos como eso para que lo tengan en cuenta. Imagínense que acá hay como una especie de montaña. Y la montaña es de este tono. Pero luego voy a pararme en otra capa. Hay un personaje que va por ahí. Típico personaje que va con el palito. Siempre hay un personaje que va con un palito en el concepto. Entonces lo coloco acá pero lo voy a colocar con un color más oscuro. Porque al parecer no me lo está tomando. Ahora sí. Va el personaje por ahí. Por acá está la montaña. Pero digamos que para mí esto es como muy aburrido. Esperen yo le coloco un toque de textura a esto. Porque la verdad lo veo como muy guabe. Como para darle más bobada. No tengo que hacer esto porque no tengo que explicarles ese concepto. Pero pues listo. Esa es la montaña va este personaje. Y me parece muy aburrido que el personaje vaya así. Entonces lo que yo hago es que lo separo por medio de la atmósfera. Y la atmósfera como la hago. Pues tengo un pincel que da como una sensación de neblina. Sí como de aire. Que lo separa en planos. Entonces así digamos que ya no se ve tan aburrido. Y uno ve la separación entre un objeto y el objeto de atrás. En el caso por ejemplo que ustedes no tengan este tipo de brocha. El cual usen. Entonces usan no sé una así. Y se van acá a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. O desenfoque de movimiento. Vamos a usar el desenfoque de movimiento. ¿Qué hacen? Le cambian el movimiento. Le hacen así. Ok. Y ahora sí le pueden filtro. Desenfoque. Y desenfoque gaussiano. Tienen unas hermosas nubes. Tienen unas hermosas nubes. Los colocan ahí. Le pueden bajar la opacidad. Para que no quede tan intenso. Pero lo ideal es que tengan los pinceles como tal. Entonces así digamos que hice esa separación de planos. Voy a borrar estas capas. Y voy a explicar cómo hice el edificio. Este edificio lo hice con una técnica muy loca. Con la que ustedes en este momento van a quedar con la boca abierta. Yo creo que ustedes nunca han visto esto. No mentiras. Puede que sí porque también es una técnica bastante viejita. Pero pues normalmente en español no enseñan estas cosas. Yo les estoy trayendo pura información que he aprendido de muchos cursos que he hecho en inglés. Y que me han ayudado muchísimo para mejorar mis habilidades. Espero que por favor apoyen esto y que le den al botón de me gusta. Bueno voy a seguir. ¿Cómo hice ese edificio? Lo que normalmente hago es que tomo un pincel de estos. Pues sí puede ser de estos. ¿Sí? Estos precisamente. Y me hago una silueta. Diseño una silueta bien interesante. Por ejemplo puede ser así. Esto es lo que va a ser mi futuro edificio. Bueno ya tengo el tamaño grande digamos. Vamos a hacer un edificio aquí. Aquí. Vamos a hacerlo así como que va en el aire. Ok. Es más esto lo voy a alargar más. Y vamos a hacer algo por acá. Como que quede interesante. Y también que quede en el aire. No sé. O sea lo primero que se me viene a la mente. Lo estoy haciendo. Por acá voy a hacer algo así. Apenas tengo eso. Coloco una capa por encima. Y la coloco en crear máscara de recorte. ¿Qué pasa? Si yo dibujo algo por acá. Por encima. Pues no se sale. De mi silueta. Para eso son las máscaras de recorte. Al igual les digo que sería interesante. Que se vayan a tutoriales de Photoshop. Para que les enseñe Photoshop. Pues digamos que a otro nivel. Porque la verdad. Yo si no voy a enseñar Photoshop básico. A no ser de que ustedes me lo pidan. Porque yo siento que voy a enseñar el lo pro acá en mi canal. Entonces listo. Ya tengo eso. Acá lo que vamos a hacer. Es que vamos a dibujar. Algo muy sencillo. Entonces lo voy a hacer con blanco puro. Algo muy sencillo. Ya. Esto lo coloco por acá. Y me voy a esta herramienta. Que es al difuminador. Escojo un pincel duro. Tipo este. Tipo este de acá. Me voy a las herramientas de acá. Y le quito todos los poderes. Entonces ¿qué pasa? Si yo tomo esto de acá. Y le doy a AL. Arrastro con el pincel. Es la forma. ¿Si ven? Entonces. Tan. Tan. Esto da para crear cosas muy locas. Porque por ejemplo acá. Voy a hacer este más grande. Y voy a arrastrar estas dos. Estas de acá. Con AL. Arrastro. Ven. Y ahí ya estoy creando una vaina re loca. No sé que uno dibujando. No. No sería como capaz de crearla tan fácil. Bien. Bueno. Y lo peor es que si yo. Bueno. Lo peor no. Lo mejor. Es que si yo le. Le sumo más cosas. Y. Y luego sigo arrastrando. Todo se vuelve más loco aún. Y termino haciendo un diseño. Loquísimo. O sea. Un diseño que. Que desafía las leyes. Con esta herramienta. Básicamente. Hice. Este edificio. Bueno. Bien. Acá se ve como. Como arrastré. Y. 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 Lo que me diera. Como que. El pincel. Hice. Cosas muy locas. Ya. Así lo hice. No fue. Nada más. La verdad. Es un truco. Re. Re. Tontillo. Ya saben que. Simplemente. Se van a esta herramienta. La herramienta de. Del pincel. Mezclador. Creo que se llama. No me acuerdo. Como se llama. La verdad. No me acuerdo. Como se llama. Con tal es que es el dedito. Buscan una herramienta. Ya sea cuadrada. O redonda. Se van acá. A pi. Ajustes del pincel. Y le quitan. Todas las dinámicas. Para que quede totalmente duro. Y así. Fue como. Hice este. El más. Por acaso. Para hacer una prueba. Así es. Hice ese edificio. La verdad. No es. Cosa del otro mundo. Da resultados muy locos. Se los recomiendo. Y por último. Les voy a mostrar. Ah bueno. Esta es la última imagen. Este lo hice. Como les mostré. Hacía unos brochazos. Y luego con. El filtro este. De mover. De difuminar. Perdón. Estoy. Estoy confundiendo mis palabras. Maldita sea. Difuminar. No. De desenfocar. De desenfocar. Con el de desenfocar. Hice este. Efecto. Como de que está saliendo el aire. Así a pura presión. Eso fue todo. Las piedras. Pues es que. Ahí se ven. Que son simplemente. Brochazos. Muy rápidos. O sea. Como que cojo acá. Tan. Tan. O sea. Lo que siempre trato de hacer. Es que. Si el espacio es muy grande. Yo tiro un brochazo grande. Si el espacio es pequeño. El brochazo es pequeño. Pero no. No soy como muchas personas. Que. Que eso se pegan así. De un pedacito. Y eso empiezan a darle. No. 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 Eso no termina uno nunca. No. Eso hay que hacer. Brochazos grandes. La última herramienta. Que les voy a mostrar. Es. La herramienta de simetría. Estos muy locos. ¿Por qué? Porque. Voy a coger este. Acá en Colombia. Coger es. Es tomar. No. Por favor. No salgan con cuentos. Voy a tomar esta. Este pincel. Y todo lo que salga acá. Me sale al otro lado. Tan. Voy a cambiar el tamaño. Para hacer de pronto unos. Los detallitos por acá. Obviamente hay que dibujar bonito. No como estoy dibujando yo. Que yo lo estoy haciendo. Es como para. Estarles algo rápido. Miren. Acá lo que estoy haciendo. Es como. Un diseño bastante. Particular. Pero no me quiere dar el trazo. Y bien. Ahí me dio. Este de acá. Digamos que es. Una reminiscencia. A este borde de acá. Si. Si yo coloco un borde redondo. Trato de hacer una reminiscencia. Si. Algo que conmemore eso. Para que parezca que tiene más función. Eso es. Digamos que una ley del diseño. Una ley del diseño. Que yo uso. Bastante. Bueno. Apenas tengo esto. Lo que hago. Miren. Ahí hice algo de. 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 De ciencia ficción. Bastante. Bastante rápido. Lo que hago. Lástima que. Digamos que en esta forma. No hay donde. Mucho donde. Voy a colocárselo acá. A este edificio. Lo que voy a hacer es que. Voy. A. A desactivar esa. Simetría de allá. Esa. Si. Eso que estaba haciendo. Y lo que hago. Es que se lo aplico. A lo que yo estoy haciendo. Y con eso. Ya le di. Digamos que más. Profundidad al diseño. Y se ve mucho más interesante. ¿Cuánto me demore? No me demore nada. Muy bien. Hasta acá. Este tutorial como tal. Pero voy a seguir. Para mostrarles. Una demostración completa. Donde como uso. Todas estas técnicas. En un dibujo. Así que. Disfruten de. El próximo dibujo. Que voy a hacer. Así que voy a hacer. Un nuevo documento. Nuevo. Lo voy a hacer. Tamaño. A cuatro. Sí. Apenas es. Crear. Entonces. Bueno. Espero que disfruten esto. Ok. Lo que voy a hacer. Es que voy a usar. La herramienta de. Simetría. Para empezar con el boceto. Normalmente uso. Una brocha muy sencilla. Para encuadrar todo mi dibujo. Pienso más en diseño. Que en dibujo como tal. Ya que pienso que. Eso es lo más importante. A la hora de realizar. Una obra de arte. Para que quede. Totalmente impactante. Las brochas. Las uso de una forma muy sencilla. Emplasto todo el dibujo. La verdad. No le coloque. Mucha atención. Al emplastado. Luego aplico. Sombras. Y luces. Al dibujo en general. Pienso en las formas. Como si fueran. Formas 3D. Así estén en 2D. Eso lo logro. Al hacer. Muchos estudios. Anatómicos. Y también. De partes funcionales. De máquinas. Eso es algo. Que se los recomiendo. Bastante. De resto. Lo único que hago. Es que empiezo a detallar. Con brochas. Un poco más pequeñas. Hasta lograr un resultado. Un poco más interesante. Bueno. Los dejo con el resultado. Del dibujo. Espero que lo disfruten. Muchísimo. Recuerden. Que me pueden encontrar. En mis redes sociales. Como Héctor Castillón. Además de que doy mentoría. Sobre concept art. Diseño. 3D. Ilustración. Y mucho más. Así que. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!